Amistad 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 En la misma calle, bajo el mismo cielo, y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abre bien los brazos, mándame un aviso, no te quepa duda, yo te encontraré. No estarás ya solo, yo estaré continuando el vuelo, que llegue con mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá los amigos tan unidos. Porque en mí, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives. Así son sin veras como tú, y yo, sabes tú, que jamás terminarán. En cada sitio que estés, en cada sitio que estés, en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, en cada sitio que estés, en cada sitio que estés, no me llevas contigo, dentro del corazón. Porque en cada sitio que estés, 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 en las cosas que vives, yo también viviré. ¡Suscríbete al canal! 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 En cada sitio que estés, en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré En cada sitio que estés, en cada sitio que estés Tú me llevas contigo dentro del corazón En cada sitio que estés En cada sitio que estés, en cada sitio que estés Tú me llevas contigo dentro del corazón En cada sitio que estés, en cada sitio que estés En cada sitio que estés, en cada sitio que estés Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video